Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Card Games, por lo que juega en esta ocasión vamos a jugar Kirby's Adventure, somos Otamon, The Premier Guy, el primer Kirby y esta parado ya hasta el control Yo jugué este pero como este, el de Nightmare in Dreamland Ah si, es mucho mas nuevo, este es el, no es el segundo no, el primero Ah no, si es el segundo, tienes poderes, Premier nos dijo, y aposto por su vida, si claro aposté por mi vida Que Kirby no tenia poderes en este juego, y si los tiene, es que en el primero no, es que tus excusas, ya me tienen hasta, no se si si, a ver No fue, el primero fue de Game Boy, Game Boy si, este es el de, no ni es, el de 10 Si Bim Kirby, Kirby, Sirius Premier, cuales juegos que Kirby has jugado tu? Ah que es Unos cuantos, no muchos de hecho Puta madre Yo he jugado, el de cochecitos Ah la raid, yo tambien lo jugué wey Y ya, solo eso Lo jugamos, en una transmision, se acuerda Si, Kirby's Dreamland es el primero Este cual es? Kirby's Adventure, que es el segundo Comete al Poppy, comete al Poppy Ya voy, esperame, estoy tratando Poppy, ya voy, estoy tratando Poppy, estoy tratando de quitarme Poppy Yay Jajajaja Gracias por comertelo Ese poder esta mejor El rayo si, hasta que tengas el fuego ya sera bueno Deberíamos jugar todos como amigos un juego de Kirby Hay varios Full serie Puta madre Retorto Dreamland, Planet Robo, Star Allies Star Allies es el nuevo, no? Vamos a jugar el de, el de Jarn Epic Jarn? Si Extra Epic Jarn, no? Que es el de Switch Ah no, es el de, ah no No se Si, va a salir uno llamado Extra Jarn Creo que ese es de Es, es de Switch Que me gusta, que me gustaría jugar Es el de 64 Ah, eso es bueno Es este Eh, Kirby Crystals Crystal Shorts, Kirby 64 Crystal Shorts Esta bonita Mi papá no me lo quiso comprar Ajá Y lo odias desde entonces? No, fue una situación de Te voy a comprar algo Y yo de, ah va Ok Quiero, quiero Kirby Wow Me dijo, no Y ve No, no videojuegos Ya se agarraba Kirby, wey Ya voy, se intenta Pero como se mueve esta madre Era mi mamá Y nunca tuve Kirby 64 Se veía muy bien Me acuerdo Era como que wey Estaba, pinche Kirby Se veía genial Y como acababa de salir Pinche Smash Era como wey Ah, copter Si, por Smash Me gustaba mucho Kirby Smash Ah, K3 Chido Wey Psh Psh Wey A la verga Va Este Sakura, ¿verdad? Este, wey Él fue el creador Sakura hay que arcaptors Sakura, ojalá Imagínate Esa estaría buena Hay un juego De peleas con Sakura Con Sakura Chica mágica Ay demonios Ya Ya se ganale con tus habilidades La madre Es que reacciona bien lento esta cosa Ah, soy culpa de esa cosa, wey Ok, no No, abiertaselo Tienes que regresársela, wey ¿Se brinca? No te va a dar los poderes de bomba, wey Si no te lo dio el pequeño No te lo va a dar este ¿Tienes que matar a la ardilla, que? Sacrificio Piu Están Están bien los sprites Están sencillitos Pero están padres Ya ves que dice Cómo dibujar a Kirby Este te lo puedes tragar Ahora sí Ah, ya sé cuál es, wey Este Es el micrófono, ¿no? Que después se volvió Dele pegó a todo el escenario Ya, sí Le pegó a todo el escenario Es un wipe Dice Pinterest Que tengo buen gusto ¿Pinterest? Te está mintiendo No le creas nada No, el más chido es el wey Que saca el Como La barriga de fuego De ahora de Kirby ¿La barriga de fuego? Perdón Sí La que tiene ahora En Smash Ah, sí Se alenta el juego Cuando vas a su poder Límite de objetos Cuanto personajes Ahí Se chocó Ve por ese, wey Sparkman Sparkman está chido Vuela gordito Vuela ¿Conocían a Kirby Antes de que saliera en Smash? No No Yo tampoco Pero teniendo en cuenta Que salió como en el 98 Entonces estaba muy chico Pinche huevo Ah ¿Te estás aburrindo? ¿Es eso? ¿Te aburres? Estoy hablando, wey ¿A mí? Sí Vi que bostezaste Pues contribuye a la conversación Yo he hecho muchas preguntas hoy Ah, yo ¿Qué quieres hablar hoy? ¿Quieren tocarme? No 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 particularmente Y por eso no podemos ser felices todos Me has rechazado tantas veces Que ya es de nuevo No, tú me rechazaste primero a mí No es cierto Creo que sí No es cierto Creo que sí Mira, ya perdí esa espada Algo, pero otra vez Yo ofrecí besarte Y tú dijiste Nel ¿Por qué estás feo, wey? Pues eso lo que tiene El amor no ve Sí, el mío sí, wey El amor es de ciego Te llaman Ajá, me llaman ¿Quién es, wey? Sí, ya sé Dile que no está De hecho no estoy, wey ¿Quieres que responda por ti? Bueno No, ya se fue Premier ha abandonado el edificio Se parecen a los de Mega Man ¿Es usted de poderes? Creo que no Voy a pensar que no Bueno, ese hizo algo raro Ihhh, Waddle Dee No vas a estar en Smash nunca Waddle Dee Warrior Como todo el mundo quiere ese No es cierto No necesitamos a alguien Que brinque 16 veces Piu, piu Piu, piu, piu Ah Creo que ese es el que debes de agarrar Ah, no No, ya, ya Pi, piu Este se me ha gustado mucho El remake a puta madre Lo puedo agarrar Dope Y es muy antiguo Lo que pasa es que pedí carta Ajá Y ya están de Estados Unidos Porque nadie tiene Pedí unos decks De poke Y unos paquetes De Dragon Magist Ajá De puro dragón Entonces ¿Y por qué de Estados Unidos? Pues aquí no hay, wey Ya no hay decks Porque son decks de poke que ya no, ya sea que de pasadas y medio hueva ir al lado Ah, ok Ya veo Y está en cara de todas formas Entonces dije, bueno, lo voy a pedir, está ahí una vez, ¿no? En Amazon Sí Y era importado Pero el peor es que decía que lo iba a entregar mañana Dije, ok, está bien yo Ya no estoy en la oficina, wey Pero fue como Y hoy me mandó un mensaje Ah, tu pedido llega hoy, wey Entonces ya hablé con el señor Y mañana va a pasar a entregarlo a mi oficina Ya veo No tienes que esperarte, wey Es con timing Baja y pum Hay un punto que tienes que darle Y esto terminó en Smash Museo ¿Sí? Ese overworld Ah, ya está Ese es exactamente el Smash Pues sí, wey Sakura y padre Lo mataste Lo mataste, wey, felicidades ¿Ya está? Sí Sí Oye, te la va a pegar y ¿Eh? No se defiende, wey No, es que brinquear y volar son dos botones diferentes Literalmente está esperando a que lo absorbas, wey Sí Se rindió en su vida Es su propósito Su único propósito Porque no, wey Ah, este ya lo hice Puta madre Exit course Qué bueno que tiene eso Sakuraya hace buenos juegos Sakuraya hace muy buenos juegos Esa es la condición que De su inmortalidad Tiene que hacer buenos juegos para mantenerla Ya chiga su madre Absórbeme Lo vi como murió Estaba viendo, o sea Un especial de él Que hicieron en New Year's Gaming Ah, está buenísimo ese Que explica que básicamente su forma de hacer juegos es como Quieres hacer algo tan simple que cualquiera puede usarlo Pero que requiera expertise para hacer master Ajá O sea, esa es su idea de hacer juegos, ¿no? O sea, que cualquiera puede jugar Pero a la vez los masters sí tengan que hacer Y por eso los de Kirby son así O sea, sí parecen de niños todo eso Pero Para ser muy, muy buenos Amazing Beerus Bien cabrón No lo van a acabar ese pinche, wey Entonces Un poco así como Un modelo a seguir, ¿no? ¿Dois? ¿Sokuray? Sí Sí También Iguata Más en verdad, a mí Iguata Como programador ¿Seguro? Lo haría, sí Si sale que toque a niños Ah, ya valió, verga Pero por ahora Igual ya se murió Entonces esperemos que ya no toque niños Que nos haga un escándalo tipo Mikey Jackson Michael Jackson es bro De niños Es bro Represent bro Porque es negro así que puede ¿Sabes esto? Se me olvidó que era así Pito Oh, jefe Nice No, es solo un jefe Es el final del juego, wey Es el rey de Dede, wey Oh, cabrón No, es el árbol Escuché eso Es intensa la música Muere Picharro de mierda Muere, maleza Muere No te hizo nada Es que no dio tiempo, wey Agárrala Lash he logrado Wey, Kirby mata a dioses O sea, ese hue está cabrón Le pegué un árbol Ice cream Ice cream Ice cream Ice cream Ay, mis lentes ¿Dónde se agarran los lentes de Kirby? ¿Sus brazos? Sí Tal vez se los aprieta Se los aprieta suficiente como para que no se le caiga Ah, demonios El coco es malo Eso lo aprendí cuando era niño Un coco me violó No, casi No, mierda Yo sabía que el coco era malo Le dije No, coco, atrás Y dijo Mamá, coco Ya lo mataste No, el paraguas Es lo que quería No, mamá, coco No mueras Ven conmigo, mamá, coco Yo te amo Yo te hago sentir joven ¿Por qué matas a las jueces que te dan poderes? Pues sin querer eso Que de puta madre como ese que apareció de la nada Seguiré sin ver coco Ah, son los cabrones los odios Será mi misión de la vida no ver coco Yo también que lo voy a ver nunca en la vida Me rehuso a su apropiación cultural de mi cultura Ahí va, no, yo por todas las razones Pero me encanta la navidad Ah, sí, a la chingada La navidad no es de nadie, güey Te entendí La navidad Y ese es un nombre perfecto para un disco de Danna Paola de Navidad Es que Dios mío Es tan hermosa Insípida No es cierto Ah, demonios ¿Quién es el otro Kirby? Nada, pues tu hermano Es el hermano, ¿no? Cargo Es el Pusin El hermanito Pusin ¿Qué me van a entregar? Mira, a ver Atrapahuevos ¿Te van a entregar atrapahuevos? No, este jueguito se llama atrapahuevos Ah, ok ¿Los atrapaste? No ¿A todos? No, es que ninguno de estos juegos estaban en el... En el... En el... En el... Iban a entregar un deck de... Rock, 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 rock Rock, rock Rock, rock Y dos paquetes de... ¿Cartas? Dragon Majesty No, son paquetes que tienen... De pins Tienen tres sobres Una carta y un pin Uno de Latios Otro de Latias Y ya Y querías de los pines, supongo Sí, estaban padres Latios y Latias ¿No era más barato ir a la Friki? Y buscar esos pines Tal vez Tal vez Pero no quiero ir a la Friki Porque a la vez... No apoyas el esfuerzo mexicano No, ¿sabes por qué no podía? Porque lo pagué con tarjeta Y en la Friki no te sale con tarjeta ¿No? No, efectivo Pero donde compras cartas, güey Puro efectivo, güey ¿En serio? Claro, güey ¿Cómo te lo quedan? Güey, me impresiona excelente Porque está corriendo en un Switch, güey Eso quiere decir que su mulador está medio culero Están tratando de... Es un modo de infase, güey O más bien, sí están tratando de simular un... ¡Puta madre! ¿Y en este momento? Parodias va a perder en tres ¿Vas a perder en Kirby, Parodias? No lo puedo... ¡Hijo de tu puta madre! Ni siquiera lanzaste el golpe No, nada más la cagaste Estoy desilusionado de ti, güey Chica tu madre ¿A qué edad? Les dejó de traer santa A las 12 ¿A los 15? ¡Ay, cabrón! Yo también como a los 15 ¡Ah, pinches niños ricos! A los 15, no, mame ¿A qué hora dejaron de querer? ¿Qué es tu pinche poder? Ahí está ¡No! ¡Hijo de tu puta madre! Quería la llanta, ¿verdad? Sí, quería la llanta ¿Cuándo dejaron de querer? ¿A qué edad? A los 13 Cuando no me trajeron A los 15 Yo lo descubrí cuando En sexto de primaria Ahí está otra llanta Me dijo mi mejor amigo Y dije Ya no somos amigos Has arruinado la Navidad para mí Y era yo Pero yo Natsuki Yo Natsuki ¡Ay, jeez! ¡Yo soy DJ! No te sale No tienes a la magia No tienes a la magia De la cotorra Ya sé, güey Tú eres el que sabe, güey La magia de la cotorra Es DJ únicamente Si no te exita No funciona, ¿verdad? Ajá ¡Chale! ¡Push! ¡Ah! Lo pusheo mal, güey Lo pusheaste muy mal Tu fracaso me da vomito Vas a matar Pero mira No, de estos días Para días Posiblemente Lo vas a deshidratar Y comérmelo ¿Qué era infiber? Te quiere comer, güey Yo no sé Pero te quiere comer La cagaste La cagaste ¡Ay! ¡Eh! ¡Mándate gordito! ¡Eh! 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 ¡Trampa! ¡Ah, perro! Ah, fue por el chiquito Sí Ah, perro Ah, se le cayó Por gay Cuando tuve un gordito Dos vidas, ¿eh? Creo que los dos Subeis valen más Que el chiquito Bien hecho, premier Silvaste muy bien Sigue practicando, cochino ¿Qué eres un rey de aborto? El aborto eres tú, puto ¿Qué eres un rey de aborto? Jacky Rowling revela Tú fuiste el aborto todo este tiempo Wey, ¿sabías que Hermione tuvo mucho sexo? Pero además no sabes con Voldemort Nada más no sale en los libros y nadie habla de ello ¡Ah! ¡Claferri! ¡Claferri! ¡Oh, puta madre! no ha 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 no destruirlas de calle voy a la villa se espanta 0 un campo y eso lo propicio que no puede ser que yo la detrás el bando y lo puede gastar No, no es lo mejor. ¿Banjo Tui? Uh, es muy contento. No, pero no. ¿No quieres Banjo Tui? Eliminamos esa serie, güey. No existe aún la serie. Conquer. Eliminamos el espacio para esa serie. Entonces juguemos con... Ya lo eliminamos. Oh, Betanite. ¿Por qué no tiene capita? Wow. Creo que... ¿Qué? Creo que no vas a poder. Oh, tengo que tragarme el que está ahí arriba. Tú síguete derecho. No, no tiene poder. Los de allá, güey. Ay. Fuiste directo. Wow. Siguete derecho. Ahí, güey. No, güey. Tienes que ganarlos. Sí, les toca ganar. ¡Juta madre! Qué brillante a ti, no... Ay. Quédate enfrente y ya, güey. Ah, ok. Lo arreglaste. Fuiste al golpe, güey. Fuiste al golpe directo, sí. Tan solo te quedan cinco vidas. Suficientes. Sí tiene capa, güey. ¿No lo viste? No tiene capa. Claro que sí. Emergió de una capa. No tiene. Chat. Apúlame en esto. No tenía capa. Güey, vas al golpe. Deja de ir al golpe, parodias. Estoy tratando de necesidades de este cabrón. Este es su hermano. Ahí. Güey. 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 ¿Cuándo sé qué...? Ah, ok. Una barra de vida abajo. No la había visto, sí. De hecho. Listo. Los consumiste. Felicidades. Me hizo un claperi. Ya te chingando. Es un claperi. ¡Cállate, güey! Nadie le importa lo que sea. Ya cállate. Es un claperi. Claferi tu madre. No, es una jigglypuff. Es muy racista que creas que es una claperi. Cajo. Esa música es tu fracaso, parodias. ¿Qué? Triunfé. Mira, Parodias compartió algo. Y una tal Paula le comentó. Paula me preguntó cosas privadas y le dije no. ¿Cuándo? No, ayer. Ah, seguramente fue porque le conté que estuvimos... Porque me dijo que iba a estar jetón. Le dije no, no va a estar dormida porque estuvimos haciendo todo este tipo de cosas. Ah, eso dispara hacia arriba. ¿Puedes por arriba? No. Ah, parece que está hacia arriba. Sí, porque nada, hasta hacia arriba hago esto. Pero no puedes apuntar hacia arriba cuando estés aventando el láser desde el piso. No. Porque en la imagen... Ay, qué triste. Estás pidiendo demasiado de un juego de Nintendo desde el NES. Si Yoshi puede aventar la lengua para arriba, Kirby también debería. Pero eso es de Super NES. Eso es lo mismo. Solo hay más colores. Y nada más. Me gusta que Capitan Marvel tenga tanto éxito por los haters. Ah, sí. ¿Por qué hay haters? Ah, porque Brie Larson atacó al hombre blanco, güey. Y los hombres blancos se pusieron de putos. Y nunca lo hizo. Sí. Y no es cierto. Dijo que quería tener más diversidad en las entrevistas. ¿Eso es atacar al hombre blanco? Sí, güey. ¿Por qué, güey? Nunca en verdad lo hizo, pero los hombres blancos dijeron... ¿Cómo te atreves? No me quiero a mí. Sí. ¡Fuego! Tu comida fue tu suicidio. ¿Quieres acabar este nivel? Sí. Ay, ay. Ay, ay. Fue tu puta madre. Fue tu culpa, güey. Ya vete, güey. No tienes que matar a todos. Es una lección de vida. No es necesario matar a todos. Solo a los... Excepto en Fortnite. No, no tienes que matar a nadie en Fortnite. Sobrevivir, nada más. Solo sobrevivir. Viene un jefe, güey. Sí. ¿Qué te da esa idea? ¿Los tres powers? O ese War of Duty de ahí. ¿Por qué hay dos... Ah, para... Ah, es el pinche. Ya sé cuál es este. Ay, Dios. Los frames. Sí, se traen un chingo. Ah, este... No. Este creo que es el que tiene el micrónito. Me recuerda a la tostadora valiente. ¿Recuerdan a la tostadora valiente? Sí, pero nunca la vi. Se murió. Sí. La recuerdo como si hubiera sido ayer. Se murió en Marte, ¿no? No sé. Vi como dos películas de esas. Había la normal y la de Marte. Ah, entonces vi todas. Soy un conocedor de la tostadora, se podría decir. Todos, güey. No eres especial. Pinche parodia, no mames. ¿Qué tan madre? Vete, vete, vete. No, quiero matarlos, ya. Ya, los mato a todos. Mike. Ah, ¿no lo gastas? ¿Tienen a un amigo Mike? ¿Tienen a un amigo Mike? ¿Yo? No. Sí. ¿Quién? Y les estoy preguntando si tienen un amigo Mike. Ya, sí, que no. Y dijiste sí, güey. Ah, solo eran tres. Sí, qué. ¿Tienes a un amigo Mike? No. ¿Pero lo tienes? ¿Qué es lo carajo? No. No, pero... No. ¿Pero Mike? No. ¿Lo tienes? Ah, ya viste. ¡Oh! ¡Me mentiste, parodias! No. No, no. No, no, no. No, 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 cállate. La diagonal. La diagonal. Rebote esa madre. Se dice diagonal y... Con chino. Diagonal. Digo diagonal sí quiero, puta. ¿Pero Mike lo conoces? No. No. ¿Pero lo conoces? No. ¿Pero lo conoces? No. ¿Pero lo conoces? Ya. ¿Todo es un juego para ti o qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No es repetir la misma pregunta. ¿No tienes el encanto para hacer eso? Solo yo. No sé. Claro. Tú tienes encanto, pinche Mónica. Claro que sí. No tengo que usar ni a Mónica. Está retirada. Llegaste a cuatro, fracasaste. Y con el fracaso, les damos gracias por ver. Espero que no les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción para que no se pegan nuestras actualizaciones y nuestros videos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cargain Forever. ¡Juega! ¡Yay! ¡Gracias!